Es caro de mi, de mi valor que yo la pongo Llega al artistema que uno ya tiene su cuarto Río con los Gretti, los busco y los comparto El menudo los cigarros y les reparto los tomos Se llama aquí todo el millero Vamos ahora niño Pero ustedes no están del tiempo No están del tiempo No están del tiempo Pero ustedes no están del tiempo No están del tiempo